Ispavista Ispavista es una empresa con una trayectoria de 25 años, ubicada en San Sebastián y con sede en Madrid y en México. Cuenta con alrededor de 50 profesionales cualificados que prestan sus servicios en los ámbitos del marketing publicitario, servicios a empresas en el entorno web e IMAX de Masí. Con Ispavista Labs como unidad de IMAX de Masí empresarial que forma parte de la red vasca de ciencia y tecnología. Partimos de explicar brevemente qué es la fabricación aditiva. En este proyecto hemos trabajado con una tecnología llamada Dead Art que consiste en depositar en la deposición de cordones de soldadura unos sobre otros realizando la pieza en 3D hacia un modelo CAM. En esta técnica la fuente de energía es el arco eléctrico y el hilo metálico es el que va conformando la pieza. Con esta técnica además los beneficios que tiene es que disminuye el gasto energético y también disminuye el gasto de material. Partíamos de que Ispavista dispone de un ecosistema de soluciones llamado MENIR que da servicio a las Smart Cities. Nuestro reto en este proyecto consistía en avanzar la solución de MENIR hacia la digitalización de los procesos industriales, concretamente el proceso de fabricación aditiva. Se trataba de transformar el middleware tecnológico para ser capaces desde la primera adquisición de datos de una soldadura o de un proceso de fabricación aditiva hasta el ciclo final ser capaces de recopilar toda esa información de manera que se puedan detectar los diferentes problemas o defectos para por un lado corregir esos defectos o parar la fabricación de esa pieza. Y además el monitorizar y generar diferentes alarmas y diferentes indicadores que permitan a los técnicos o a los operarios de fabricación el poder tomar decisiones. En nuestro caso ha sido fundamental porque para poder abordar un proyecto tan tecnológico y de un contexto tan específico como es la fabricación aditiva necesitábamos un colaborador que sea especialista en esta gestión de procesos. Para ello el ORTEC como centro tecnológico privado especialista en procesos de fabricación y digitalización que hace transferencia al entorno industrial nos ha ayudado a ser capaces de aprender el vocabulario obtener los diferentes requisitos de negocio gestionar junto con ellos toda la parte sensórica y en definitiva poder colaborar en equipo para avanzar en la solución del proceso de fabricación aditiva que hemos implantado con EMENIR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!